Música Buenas noches señoras y señores, la relación del hombre con nuestro vecino planeta Marte ha estado salpicada de altibajos desde que en la Tierra comenzamos a interesarnos por el planeta rojo. A lo largo de estos últimos siglos ha habido momentos en los que se ha pensado que Marte era un lugar donde en algún momento fue posible la vida. Ha habido otros momentos en los que hemos pensado, se ha pensado que Marte era un planeta, un espacio absolutamente inhóspito e inhabitable. Actualmente, ahora le preguntaremos a nuestro invitado, pero actualmente los científicos creen que Marte fue un planeta más cálido hace mucho tiempo. Parece que hay evidencias de que hubo algún tipo de corrientes o de fluidos de agua, con lo que se especula con la posibilidad de que pudo haber o puede haber alguna forma de vida. La investigación para conocer más cosas sobre Marte no cesa y esta misma semana se ha lanzado una nueva sonda para explorar con más detalle las características del planeta que se encuentra a unos 250 millones de kilómetros de la Tierra. Jesús Martínez Frías es jefe del grupo de investigación del CSIC de Meteoritos y Geociencias Planetarias y es miembro también de los equipos científicos de las misiones a Marte de la NASA y de la Agencia Espacial Europea. Señor Martínez Frías, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuál es el momento actual de las investigaciones sobre Marte? ¿Se puede concluir con meridiana certidumbre que pudo haber vida en algún momento? ¿O es demasiado precipitado a aseverar eso? ¿Cuál es el momento actual? ¿En qué punto estamos? Pues yo creo que nos encontramos en un punto de inflexión ahora mismo en relación con la exploración y la investigación de Marte. Ahora mismo el ser humano se encuentra en el momento en el que se va a producir su migración extraterrestre hacia la Luna de nuevo y también hacia Marte que va a ser el primer planeta que nosotros vamos a colonizar entendiendo el término de la manera más favorable posible y yo creo que después de las investigaciones que se están realizando con el rover Curiosity que realmente supone un punto de inflexión porque es un rover de altísima tecnología que pesa casi una tonelada, tiene 80 kilos de instrumentos científicos miniaturizados y es el instrumento más sofisticado que se ha enviado a Marte. Nosotros podemos decir que ya somos capaces de determinar las condiciones de habitabilidad con precisión y con exactitud de una zona de Marte, en este caso es el cráter Gale y a partir de ahora pues se abren las expectativas para las próximas misiones tripuladas. Hablaba usted de colonización en el sentido favorable, ¿es factible pensar que dentro de, no lo sé, 10, 15 años el hombre pueda pisar Marte? Bueno, pues cuando me hacen a mí esta pregunta siempre digo que hace 25 o 30 años siempre se decía que en los próximos 25 o 30 años habrá una misión tripulada a Marte y bueno, pues todo efectivamente está muchísimo más cerca. Los rovers que se han enviado han sido mucho más pequeñitos, eran coches pequeños como el Pathfinder o como las misiones MER con los Mars Exploration Rover, con los Spirit, los Opportunity pero claro, ahora ya tenemos un coche de casi 3 metros de alto con cerca de una tonelada de peso que está realizando unas investigaciones extraordinarias y además nosotros estamos formando parte del equipo científico de este rover. En el futuro, pues ahora como ha comentado al principio, acaba de salir una parte de la misión ExoMars la otra seguramente saldrá para 2018 o tal vez 2020, todavía no es seguro que también irá equipada con un rover y también hay futuras misiones como la de la NASA del Mars 2020 pero yo creo que tanto la Agencia Espacial Europea como la NASA están preparando, estamos preparando misiones tripuladas y ya los astronautas pues están viendo cada vez más cerca a pesar de las dificultades existentes una misión tripulada a nuestro planeta. ¿Las mayores dificultades cuáles son? La distancia, hemos dicho que, por el lado, hablamos de que el hombre está en la Luna en la Luna está lejos pero a 384.000 kilómetros si no me equivoco en la distancia entre la Tierra y Marte, que creo que no es una distancia pija, oscila según la posición de los planetas pero se habla de 225, 250 millones de kilómetros. El problema es la distancia, es la temperatura en Marte ¿cuál es el mayor problema para llevar a cabo esa misión tripulada? Pues efectivamente, la distancia es importante, la Luna está solo unos días pero claro, en los libros de texto, en las enciclopedias, vemos la Luna al lado de Marte y parece que estuviera todo muy cerca sin embargo, la diferencia cualitativa es importantísima, porque estamos hablando de millones de kilómetros ahora mismo una misión a Marte conllevaría un viaje de unos 6 o 7 meses para ir y otro tanto para volver y bueno, pues todo esto se está estudiando de manera muy seria, se están haciendo investigaciones sobre medicina espacial, a ver cómo afecta las condiciones del espacio al ser humano pero efectivamente Marte tiene unas condiciones que son muy hostiles para el ser humano y todo esto pues hay que solventarlo de manera muy rigurosa antes de enviar una tripulación allí Marte tiene una presión atmosférica mucho más baja que la Tierra, entre 5 y 11 milivales aproximadamente tan solo la presión que podemos encontrar en la alta atmósfera, en la estratosfera terrestre la temperatura también es bajísima, existe una dosis de radiación ultravioleta enorme es una radiación muy penetrativa, entre 200 y 400 nanómetros que destruye prácticamente cualquier compuesto orgánico por lo tanto, pues tiene que haber una protección contra la radiación ultravioleta y también contra la radiación cósmica existen nubes de polvo, se trata sin duda de un ambiente muy hostil pero bueno, tenemos que confiar en la capacidad del ser humano para solventar esto, igual que podemos bajar a los océanos y hemos ido a la Luna, yo creo que de aquí a los próximos 25 o 30 años podremos ir a Marte yo espero poder verlo con mis ojos Habla usted de la radiación ultravioleta y disculpe mi ignorancia pero a pesar de ser un planeta más alejado del Sol de lo que está la Tierra las radiaciones ultravioletas son más intensas que en la Tierra son más intensas porque no tiene capa de ozono no tiene capa de ozono, entonces nosotros estamos protegidos mientras que en Marte no la atmósfera de Marte, como ha indicado en la presentación ha cambiado, las condiciones eran muy distintas en el pasado y hay su importancia astrobiológica en relación con la habitabilidad tanto la habitabilidad para los microorganismos como la habitabilidad para nosotros, como seres humanos y esas condiciones de la atmósfera han cambiado de manera muy drástica en el pasado todos los modelos indican que hubo agua líquida estable en la superficie pues hay muchísimas evidencias, evidencias mineralógicas hay minerales que conservan agua en su composición como la jarrosita o el yeso que tiene dos moléculas de agua marciana y se ha detectado yeso en su composición o los minerales de la arcilla hay bueyas de escorrentía superficial con ríos, con lagos, con abanicos aluviales tal vez un gigantesco océano hay grandes volcanes que han estado activos en Marte que nos indican que Marte ha tenido una energía y un aporte de emisiones de volátiles desde los volcanes a la atmósfera que ha tenido que contribuir también a que esta atmósfera tuviera mucho más densidad y otras características químicas muy distintas a las actuales esas condiciones cambiaron y ahora la atmósfera de Marte pues es mucho más hostil para nosotros porque los microorganismos, la vida es mucho más robusta que lo que nos somos nosotros y es capaz de mantenerse y desarrollarse en condiciones muy extremas ¿Y en la actualidad se conoce si hay agua? ¿Y si agua está, no sé, en el subsuelo de Marte o está congelada o en superficie o está evaporada? ¿Se conoce actualmente eso? Pues sí, eso es uno de los temas de los que hemos hablado hoy en la conferencia organizada por la FEM en Lorca para distinguir entre el agua pasada y el agua presente de Marte porque no todo el agua de Marte es igual aunque aparentemente parece que es lo mismo pero el agua de Marte es distinta dependiendo del ambiente en el que nos encontramos no es lo mismo un ambiente polar que un ambiente de permafrost o de suelo helado que pueda haber bajo la superficie o un ambiente de agua que ha quedado atrapada en los minerales es decir, el agua es muy distinta el agua antigua de miles de millones de años que ha quedado conservada en la corteza marciana del agua actual nosotros hemos encontrado además que existe agua evidencias de agua líquida en la superficie el año pasado además tuvimos la suerte de poder publicarlo en la revista Nature Geoscience y además fuimos portada de la revista sobre la existencia de evidencias de ese agua líquida en un ciclo de la atmósfera entre la atmósfera y el regolito marciano de manera que en el regolito marciano, en el suelo marciano existen unas sales que se llaman percloratos y esas sales son como esponjas de manera que estas esponjas salinas absorben el vapor de agua de la atmósfera en este ciclo día-noche durante el día que hay más radiación se secan pero durante la noche se produce esa absorción de manera que no tenemos realmente balsas de agua pero sí tenemos una especie, para que se me entienda como de barrillo por debajo de la superficie de Marte que nos hace también ser muy positivos desde el punto de vista de la búsqueda de vida porque aquí en la Tierra hemos visto que la vida es muy robusta y es capaz de mantenerse y multiplicarse bajo condiciones muy similares Muchas veces nos preguntamos ¿el interés que tienen ustedes los investigadores por Marte obedece únicamente a la cercanía o de cercanía, entre comillas, del planeta y por tanto que a lo mejor más se plantean investigar más sobre Júpiter o sobre Saturno o hay alguna otra característica de Marte que a ustedes les llama especialmente la atención o es simplemente por un hecho de cercanía? Bueno, en mi caso, desde la geología planetaria u otros colegas desde la astrofísica, por ejemplo yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de comprender nuestro entorno en nuestro entorno, lo que nos rodea entonces, en el pasado, hace 100 años, no hace mucho tiempo pues estábamos todavía explorando las cumbres de las montañas o lugares remotos o cuevas ignotas y ahora, pues poco a poco, desde hace medio siglo somos capaces de salir al espacio nosotros estamos siendo una generación muy privilegiada hemos visto que el hombre ha salido de la Tierra que no es fácil hemos podido llegar a la Luna con las misiones Apolo no solo una vez, sino seis se han traído cerca de 400 kilos de rocas de la Luna tenemos una información bastante importante de nuestro satélite y ahora, pues estamos dando los primeros pasos para el primer planeta al que nosotros podemos ir y en el que realmente podemos trabajar en Venus es un planeta que la temperatura es muy alta está por encima de los 500 grados probablemente a 600 grados debido sobre todo al efecto invernadero de la atmósfera Mercurio, pues está demasiado cerca del Sol y Marte es el primer planeta al que nosotros podemos ir yo siempre digo que en los próximos 50 años nosotros vamos a empezar a poder alcanzar lo que se llama el espacio cercano a la Tierra que incorpora la Luna, Marte y el cinturón de asteroides y es otro entorno que nos permite conocernos mejor porque conociendo Marte conocemos también la Tierra porque conocer el entorno planetario que nos rodea nos permite comprender cómo se ha formado nuestro planeta y también cómo nos hemos formado nosotros mismos porque nosotros formamos parte de esa misma materia primitiva o materia primigenia que formó la Luna, la Tierra y Marte es como estudiar un archipiélago el archipiélago de las Canarias no se podría entender si no estudiamos todo el archipiélago en su conjunto si estudiamos solo una isla Tenerife o Lanzarote o Fuerteventura o Gran Canaria no tenemos claro el contexto global del archipiélago en los planetas terrestres pasa igual si queremos comprender realmente lo que ha pasado en la Tierra y de dónde venimos nosotros tenemos que entender nuestro contexto más cercano Claro, en su forma de relación con lo que le quería preguntar y es qué aportan, qué nos puede aportar a la humanidad los datos que ustedes puedan conseguir a través de las investigaciones que están desarrollando dicho de forma coloquial ¿de qué nos puede servir toda esa información? Bueno, el conocimiento siempre sirve o sea, siempre es lo que ha sido lo que nos ha movido y lo que ha movido el progreso de la humanidad la adquisición de conocimiento y desde mi punto de vista aunque es muy importante que haya un retorno de algún tipo económico en la investigación, sea espacial o sea de cualquier tipo yo creo que la ciencia y la tecnología no necesitan una justificación económica para desarrollarse es lo que nos, ha sido el motor el conocimiento es el motor del ser humano y yo creo que tan importante es saber por qué cambian de color los camaleones o por qué se producen las migraciones de los elefantes o por qué un mineral cambia de color cuando se oxida o por qué estudiar Marte o estudiar las partículas más elementales yo creo que todo nos hace progresar como seres humanos porque no deja de ser parte de nuestro desarrollo científico y cultural porque la ciencia también es cultura en este sentido dicho esto, también existe un retorno económico importantísimo los americanos que para esto son muy listos cada dólar que inviertan lo multiplican por 10 y casi por 20 en patentes y modelos de utilidad y hay muchísimos desarrollos tecnológicos de instrumentos miniaturizados los que tienen aplicaciones directas al medio ambiente o a la medicina por ejemplo de manera que yo creo que la ciencia en general sea cual sea, está mejorando nuestra calidad de vida ¿Cuántas misiones hay ahora mismo en marcha en torno a Marte? Pues hay varias misiones fundamentalmente nosotros ahora, yo personalmente estoy participando en tres misiones una es la del rover Curiosity otra es ExoMars que acaba de salir ahora la parte del orbitador otra es la NASA Mars 2020 hay otra proyectada que es la Insight y bueno, esas son las fundamentales que hay ahora pero yo creo que aparte de estas misiones que son robóticas también están los programas humanos los programas de las misiones tripuladas y hay un programa que bueno es muy importante en la Agencia Espacial Europea para intentar poner una misión tripulada en Marte y la NASA por supuesto también Uno se pregunta uno se pregunta, como usted comprenderá desde la más profunda ignorancia ¿Cómo es posible que desde la Tierra podamos controlar la llegada por ejemplo, la sonda que se lanzó esta semana a Marte la sonda ExoMars ¿Cómo es posible controlar la ruta, el itinerario la llegada de ese equipamiento a Marte su aterrizaje allí o al revés o importar la información del rover que está ahora mismo trabajando ahí sobre el terreno y traer esos datos uno se pregunta yo sé que esa es una pregunta demasiado compleja como para que la respondo en un minuto pero uno se pregunta ¿Cómo es posible hacer eso? Bueno, también es muy compleja para mí porque yo no soy ingeniero aeroespacial pero para mí también era bueno, lo sigue siendo realmente sigue siendo un bueno, pues una cuestión casi no voy a decir esotérica pero si es un misterio ¿Cómo es posible? pero bueno, los ingenieros aeroespaciales son capaces de hacer este tipo de cosas nosotros como geólogos planetarios trabajamos con los minerales con las rocas con los ambientes que hay allí la interpretación pero existe por ejemplo en la NASA existe una plataforma informática a la que nosotros tenemos acceso y desde la cual se pueden establecer las rutinas de trabajo del rover que está ahora mismo en Marte la información tarda un tiempo en llegar y también otro tiempo en volver pero luego esa información se canaliza y se distribuye a los grupos de investigación y esa información de los grupos de investigación pues incluso desde los teléfonos móviles somos capaces de poder acceder o a través de esta plataforma informática que se llama Enslice por ejemplo pues podemos acceder a esta información pero de verdad que por supuesto que es complicado Este proyecto en concreto de ExoMars España está muy implicado la ha participado activamente Sí, España tiene una participación tanto desde el punto de vista de la ingeniería en el tema del orbitador en los estudios atmosféricos también en el Instituto de Astrofísica de Andalucía si estoy en lo correcto y en la parte del rover nosotros estamos participando en la construcción de un instrumento que es un espectrómetro que se dirige desde la Universidad de Valladolid el profesor Fernando Rull y yo formo parte del equipo científico en la interpretación de los resultados de los espectros que se vayan a general que nos van a poder permitir no solamente identificar los minerales sino también los compuestos orgánicos en caso de que seamos capaces de encontrarlos allí Es usted sueldo planetario seguramente tiene el perfil adecuado para que le plantemos esta pregunta porque periódicamente aparecen los medios de comunicación que un meteorito, un asteroide podría impactar con la Tierra porque va a pasar a 5 millones de kilómetros no sé qué y lo primero que hacemos es mirar por la ventana a ver si viene el meteorito hacia nosotros ¿Qué nivel de preocupación ha de causarnos esto? Si es que ha de preocuparnos o no Bueno, yo creo que sí que tiene que preocuparnos como todo riesgo natural y además aquí en Murcia pues yo creo que es el probablemente el sitio más apropiado para poder hablar de ello porque aquí en Murcia en Molina de Segura cayó que se sepa el mayor meteorito de toda España que pesó 144 kilos hace ya bastantes años y bueno, yo he tenido la oportunidad de estudiar este meteorito y de participar en varios estudios relacionados con él y yo creo que lo que ha pasado en Molina y lo que ha pasado hace poco en Chelyabinsk, por ejemplo pues son evidencias claras de que constituyen un riesgo real estudiando además el registro geológico de la Tierra podemos ver que a pesar de que nuestro planeta es un objeto activo que está continuamente remodelando su superficie por la tectónica de placas por volcanes la erosión, etc. todavía somos capaces de encontrar más de 180 grandes estructuras de impacto meteorítico algunas con más de 100 kilómetros de diámetro en la Luna es un objeto inerte por eso la geología es importante porque modifica la superficie del objeto en la Luna si plantamos la huella queda ahí por los tiempos de los tiempos y ahí podemos ver todas las estructuras todas las cuencas de impacto lunar o en Mercurio por ejemplo que no tiene energía para remodelar su superficie por eso el índice de caracterización es un índice de evolución geológica de un cuerpo planetario aquí en la Tierra por supuesto que estamos en riesgo a veces no somos conscientes pero según va avanzando nuestro conocimiento pues también vamos siendo conscientes de otros peligros y otros riesgos que están a nuestro alrededor que antes pasaban desapercibidos simplemente porque no éramos capaces de detectarlos y este es uno de ellos no hay que ser catastrofista pero bueno pues estudiando el registro geológico de la Tierra que tiene 4.500 y pico millones de años pues vemos que nuestro planeta ha sido afectado por estos impactos que además han tenido un papel importante en la extinción de determinadas especies el ser humano lleva en la Tierra aproximadamente un millón de años muy poquito tiempo y bueno pues a escala de tiempo geológico esto es muy poco esto es prácticamente un segundo para poder evaluar la peligrosidad no hemos sido testigos de una de estas grandes catástrofes que se producen a una escala de tiempo mucho mayor pero evidentemente constituyen un riesgo que hay que tener en cuenta y tenemos que estar preparados para que ocurra de la manera más apropiada pero esto no tiene nada que ver con la basura espacial por ejemplo aquí en Murcia también ha sido escenario estos meses atrás de la caída de varios objetos que son todos completamente distintas la basura espacial constituye otro tipo de riesgo que está generado por nosotros es algo más antrópico más generado por nosotros estamos hablando de peligros reales de objetos de grandes dimensiones que podrían destruir una ciudad o en caso de que se tratara de objetos de grandes dimensiones pues todavía ser mucho más peligrosos una pregunta que me gusta siempre plantear cuando tengo la oportunidad de hablar con alguien que trabaja que estudia el mundo de los planetas y del espacio desde el punto de vista científico ustedes cuando oyen hablar de ovnis o de extraterrestres y ese tipo de cosas ¿qué lectura? ¿cómo lo ven? ¿cómo lo perciben? bueno yo creo que en general no solamente en España yo sinceramente o sea hablando con otros científicos de todo el mundo yo creo que todos estamos interesados por saber qué es lo que pasa fuera de la Tierra ¿no? y bueno pues como decía Carl Sagan sería absurdo que teniendo en cuenta los millones y millones y millones y millones de galaxias que existen con millones y millones y millones de estrellas y de planetas pues la única vida que existe fuera solamente la vida de la Tierra ¿no? siendo optimistas y viendo la botella medio llena podríamos decir que en nuestro sistema solar el único planeta que tiene condiciones de habitabilidad aptas para la vida tiene la vida y en la vida ha emergido y ha evolucionado esto nos permitiría ser muy optimistas y pensar que bueno pues que la vida realmente es una consecuencia de la evolución del universo y que la materia evoluciona cuando se le haga tiempo en un planeta y esa materia pues llega un momento en que emerge cambia modifica y bueno pues llega a ser inteligente a veces no demasiado y nos preguntamos si ese proceso puede haber tenido lugar en otro sitio nosotros nosotros desde la astrobiología que es una disciplina a la que se llega desde la geología o desde la química o desde la física lo que pretendemos es entender eso pero no desde las paraciencias sino de manera seria de durosa y científica intentar entender si la vida es realmente una consecuencia de la evolución del universo intentar alcanzar descubrir esa vida en otros sitios incluso vida inteligente que pudiera existir pero dicho esto también hay que decir que hasta el momento no existe ni una sola evidencia científica ninguna ojalá la hubiera ni la más pequeña ni en un meteorito ni en la luna ni en Marte ni en ningún meteorito marciano sobre evidencia de vida por lo tanto yo creo que tenemos que ser optimistas y como decía un profesor mío hay que tener la mente abierta pero sin que se te caiga el cerebro al suelo está claro bueno el profesor Martínez Frías ha venido a la región de Murcia invitado por la Fundación de Estudios Médicos de Molina de Segura y ha impartido una charla sobre Marte como uno de los retos de la humanidad en Lorca ante un nutrido grupo de escolares los jóvenes siempre muestran una fascinación especial por este mundo del espacio y de los planetas lo cual hace pensar que bueno aunque no es fácil pero siempre no acabaran los investigadores siempre habrá entre todo ese grupo grande de jóvenes alguno en el que despierte la curiosidad el germen de la investigación y sigan las investigaciones y sigan los investigadores ¿no? yo espero que sí aunque desde algunas instancias parece que se está intentando acabar con la investigación yo creo que lo que hay que hacer es pues como hace la Fundación de Estudios Médicos o otros grupos y asociaciones hay que intentar incentivar a los jóvenes investigadores y divulgar y comunicar como en este tipo de programas y de tertulias porque realmente ellos son el futuro ellos son nuestro relevo y como he comentado anteriormente pues realmente el conocimiento sea el que sea que investiguen lo que sea que que hagan ciencia sobre lo que sea o o letras porque una sinfonía o una pintura o una escultura pues son otro aspecto de la creatividad que se manifiesta de una manera totalmente distinta son como dos caras de la misma moneda pero que se propicie la investigación la ciencia la tecnología y que se apoye la búsqueda del conocimiento Muy bien es un tema apasionante Jesús Martínez Frías le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta noche aquí en Televisión Murciana y hasta una próxima ocasión muchas gracias Muchas gracias Gracias también a ustedes por acompañarnos señoras y señores y hasta el próximo día aquí en Primera Línea Buenas noches Buenas noches Buenas noches